Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno les dio cinco millones, a otros dos, y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco millones y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco millones me dejaste, aquí tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra y toma parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, dos millones me dejaste, aquí tienes otros dos, que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Señor, entra a tomar parte de la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Arí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor En esta parábola de hoy me hablas de los talentos que en aquellos tiempos era una moneda de gran valor. Un hombre que salió a tierras lejanas dejó a sus siervos de confianza sus bienes para que cuidaran y se multiplicaran. A uno le dio cinco talentos, a otros dos. Y al tercero un talento. Para nosotros un talento es un don, algo que hacemos bien. Y cómo no recordar que nada tenemos que tú no nos hayas dado. Y por eso esta parábola en primer lugar es, para agradecerte, el que me tengas la confianza para encomendarme tus talentos. Pues son más tuyos que míos. A mí me toca descubrirlos, valorarlos e invertirlos. Porque sé que tarde o temprano regresarás y me preguntarás por ellos. Yo quiero multiplicarlos para que este sea mi homenaje a tu generosidad y cariño hacia mí. Con confianza te digo que no sé si me has dado mucho o poco. No sé si cinco o uno. Lo único que te pido es que no tenga miedo de invertirlos. No tanto para mi bien, sino para tu alegría y la de mis hermanos. En este mundo donde el egoísmo reina, qué fácil es usar los talentos como si fueran propios y no dados por ti. Tú nos los das para beneficio de los que nos rodean, no para gloria y alabanza nuestra. Ayúdame a entender esto en mi vida práctica de cada día. Y por otro lado, también te pido que no tengas miedo y que no escondas ningún talento como hizo el siervo que solo recibió uno. Te tuvo miedo, pues según él eres exigente y quieres cosechar donde no has sembrado. Qué triste esta actitud. Pensar que quien te da luego te exigirá lo que no te ha dado. Ilumíname con tu sabiduría y guíame con el Espíritu Santo para saber invertir sabiamente los talentos que me has regalado. Y que nunca me olvide del talento más grande que tengo. Aquel que por miedo, muchas veces, escondo en la tierra mi cruz. Ese talento precioso que me hace semejante a ti y con el que tengo que salvar muchas almas. Esta es la mejor inversión de mi vida. El talento que más tiene que producir, el que se multiplicará por mil en el banco de tu misericordia. Como propósito, te invito en oración a pedir luz al Espíritu Santo para descubrir cuáles son tus talentos y ver si los estás invirtiendo con generosidad. Hoy mi oración se eleva para que todos nosotros sepamos valorar, descubrir e invertir con mayor fe y confianza ese talento en nuestra vida que se llama cruz. No le tengas miedo, inviértela en el banco del amor y verás cómo se multiplica. Que María nos ayude a hacer esta mejor inversión de nuestra vida. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Gracias. Gracias.